¡Oh! 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 Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo no sé que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida ¡Eh! ¡Vamos en coro, dice! ¡En coro! Si tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Tú sabes que te quiero mucho Llévame contigo, Agustín Tú serás mi preferido Agustín de mis amores Gracias por todos los favores que tú me hacías a mí ¡Vamos! 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 ¡R Agre với! ¡Vamos! 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 Lo hizo Halloween Quédate Ya no quiero Sufrir Tú sabes que te quiero mucho Llegame contigo a ti ¡Ya! ¡Halloween! ¡Go! ¡Hey! ¡Go! ¡Go! ¡Hey! ¡Go! 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 Quédate Yo quiero ¡Go! 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 Ya que si no quedas ahí Yo voy a hablar con el hijo Pa' que te dejo ¡Go! 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 No te vayas lejos No te vayas lejos No quedes libriotecario Vamos a poner a mani vos No te vayas lejos ¡No te vayas lejos! No te vayas lejos Mucho, lléveme contigo Oye, hoy te quiero ver alegre Hoy te quiero ver feliz Tú no te me pongas triste No te me pongas llorandín Y yo no quiero sufrir Tú sabes que te quiero mucho Llévame contigo, Agustín ¡Ay, María! La Liga de Música sigue matando a la Liga ¡Vamos! 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 Yo no quiero sufrir Oye, hoy te vamos a extrañar Cuando no estás por regania Todos los días del año Y el día de la secretaria Yo no quiero morir No sé que te quiero Porque ella venga a partir Oye, aquí todos te queremos Tú lo sabes, Agustín Nadie te saca por el techo Como lo hizo ¡Uuuh! ¡Guau, guau, guau! Yo no quiero sufrir Sabes que te quiero mucho Y ella venga a partir Oye, antes de que tú te vayas Oye, mi vaya Agustín Préstame tus pantalones Para ponérmelos pa' aquí Y si quieres te vayas Yo no quiero sufrir Oye, antes de que tú te vayas Oye, antes de que tú te vayas ¿Qué te vayas? Que te vayas con todo loco Tú eres el bravo, mijo Tú eres el más que tienes, choro Yo no quiero sufrir Dios te lo deseo mucho Y ella me contigo, Agustín Ay, gracias, querido Agustín Por ser tu tiempo a la gente Por todo el cariño mío Que tú le diste a la gente Yeah, quiero Sabes que te quiero mucho, yeah Que te vamos a recordar Todos los días del año Me encanta yo y me encanta yo Porque tú eres así Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Sabes que te quiero mucho Yeah, voy contigo a tu ¡A usted!